Buenos días, comunidad, comunidad. ¿Cómo estáis? Bueno, aquí una semana más. Bueno, quería comentaros que hoy vamos a anunciar una serie de eventos, ¿no? Y bueno, quería alertar de que está surgiendo ahora un movimiento, un movimiento que puede parecer inofensivo, pero que realmente es bastante problemático. Estamos hablando de una especie de rama dentro de la agroindustria del lobby ganadero. Pues que empiezan a romantizar la domesticación de los animales, las dehesas, todo esto, ¿no? Esto que dicen que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural, usar caballos está bien, ¿no? Y una serie de cosas, pues que puede parecer inofensivo, pero estamos hablando de ecofascismo, en cierta forma. Una visión con respecto de la naturaleza completamente antropocentrista, que es lo contrario al ecologismo, por si habían dudas, ¿vale? Y bueno, ¿qué es esto de las dehesas, no? ¿De dónde surgieron las dehesas? Bueno, pues las dehesas surgieron hace, pues, cientos de años, cientos de años, ¿no? Estamos en la época de la reconquista. Bueno, pues, pues, eran espacios para proteger al ganado, básicamente, de los agricultores. Porque la ganadería y la agricultura, pues, siempre han sido enemigas. ¿Por qué? Porque la ganadería requiere de muchísima superficie de terreno. Y, obviamente, esto le quita espacio a los agricultores para cultivar directamente, para alimentar a las personas, ¿no? Y también quita espacio, pues, de bosque, para respirar y etc. Entonces, las dehesas, las dehesas es una especie de combo de ecosistemas completamente artificiales, lo que llaman agrosilvipastoril, ¿no? Que te combinan el pasto, los árboles, ¿no? Te lo pintan todo muy bonito, pero realmente, zonas que deberían ser boscosas. Porque un bosque está compuesto, pues, por árboles, arbustos, flores y grandes biodiversidades, ¿no? Nos encontramos con un ecosistema que está completamente degradado, arrasado y empleado, basándonos 100% en la explotación, en la explotación de los humanos a la naturaleza. En el uso de los animales como objetos de consumo. El uso de los animales como esclavos. Y vosotros me diréis, ¡buah, qué exagerado! Yo os invito a que busquéis toda esta información en internet, en diversas fuentes, y os daréis cuenta. Entonces, aquí hay claramente una manipulación de la sociedad. Los quieren hacer ver como que todo esto de la dehesa, pues, es natural, es ecológico, que la ganadería extensiva de pastoreo está bien, es ecológica. Bueno, pues, todo esto son mentiras y mentiras de la industria ganadera. Y me diréis, ¿qué tendrá que ver? Una granja de ganadería intensiva, donde tienen a los animales hacinados en naves, ¿no? De otra que, pues, están a la aire libre, pues, pastando y todo esto, ¿no? Pero es que al lobby ganadero de la ganadería intensiva, sí que le conviene la existencia, tanto de las dehesas como de estos discursos. Y me diréis, ¿por qué? Porque se normaliza el uso de animales para cualquier propósito. Se da a entender de que se puede encajar la ganadería, digamos, en un modelo, por así decirlo, ecológico o amigable con la tierra, por así decir. Luego también pueden usar, digamos, vídeos de este tipo de ganadería más extensiva y tal. Pueden impregnar, digamos, en el inconsciente colectivo que la carne y que los productos animales y tal suelen venir de aquí, ¿no? Y es una forma también del consumidor puede pensar también como una forma de autodefensa, ¿no? De, pues, querer ir todo lo más alineado posible a sus valores. Y otra forma de no hacerse sentir culpable, por así decirlo. Entonces, la industria ganadera aprovecha esto, aprovecha esto al máximo. Bueno, entonces surgen asociaciones, surgen movimientos, ¿no? Que van, pues eso, comiéndole el cerebro a la gente, pues para que se vayan creyendo este discurso, vayan normalizándolo. Y, bueno, pues lo que se pretende un poco también es seguir prolongando la existencia de, o seguir justificando la existencia de la tauromaquia, ¿no? Que se siga financiando con dinero público. Yo les he calado. No me ha costado mucho esfuerzo haberlos calado. Entonces, personalmente, yo, pues no apoyo este evento. Sí que voy a ir, voy a debatir en lo que pueda. Pero vamos, en el momento en el que se pongan a defender, o bien sea la dehesa, o bien la ganadería extensiva, o bien la tauromaquia. Lo siento, pero yo no voy a permitirlo y voy a defender, obviamente, la tierra de verdad. Y voy a decir las cosas como bien sé, por sentido común, que es así. Porque no hace falta ser muy sabio para entender que allá donde pasa un rebaño con sus ovejas, pues dejan el monte pelado. Y esto es así. Y claro, esto es otro de los muchos discursos más de que el monte tiene que estar pelado para estar limpio. Otra mentira y bien grande de la industria, de los ayuntamientos, que dicen que se preocupan por el monte. Que dicen que tiene que estar el monte sin un átomo de vegetación para prevenir incendios. O sea, ¿qué sentido tiene? Y luego dejan la basura ahí en el monte, que no hacen nada. No hacen nada. En mi pueblo ya dos años y el barranco está hecho una mierda. Con perdón, ¿eh? Una mierda. Que aquí son unos vagos que no hacen nada. Más que hacer daño y ya está. Porque ya me dirás qué sentido tiene podar los árboles hasta un extremo de que prácticamente se mueren. Desbroce al máximo y dejar la mierda en el suelo y encima todos los residuos y los plásticos triturados. Y es como que les da igual. No solo eso, es que encima se jactan de ello. Presumen de ello encima en redes sociales. Porque claro, hay que hacer creer a la gente que estamos haciendo un buen trabajo. No sea que vayan a pensar que esto está mal. Y al final, ¿quién paga esto? ¿Lo pagan los animales? ¿Lo pagan los jóvenes? ¿Lo pagamos los jóvenes? Que están literalmente destruyendo nuestro futuro. Están cargándonos el futuro. Están llenando de basura todo. Así que para, digamos, concluir esta charla, me gustaría decir que no os creáis toda esta variedad, todas estas patrañas de patrimonio natural. Y de que somos el centro del mundo y de que la caza es necesaria y toda esta aberración de la dehesa y de todo. Porque todo esto es un lavado de cerebro más. De la industria más poderosa del mundo. Con trillones, trillones de dólares de riquezas. Tienen esta gente. Están, ya os digo, en todas partes. Están en todas partes. Y bueno, yo espero que este mensaje pues llegue a la mayor número de personas posible. Que menos demonizar la Agenda 2030. Que yo no apoyo la Agenda 2030, ¿vale? Pero es que la gente que demoniza la Agenda 2030 luego aplaude estos discursos. Cuando esta sí que es la élite auténtica, la terrorífica, la que de verdad da miedo. Y por la que, pues hay que combatirla. Hay que combatir esto como sea. Bueno, un saludo gente. Y muchos besos para todos. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y Foro Neutral en la Mejora y Modernización de Actividades Agrícolas, Forestales y Pesqueras, hizo un llamamiento a la comunidad científica para tratar de paliar el grave problema del cambio climático. Se solicitaba como medida de urgencia la construcción de una máquina respetuosa con el medio ambiente, capaz de absorber el carbono presente en la atmósfera. Meses después, un grupo de investigadores e ingenieros presentan a la comunidad científica internacional un dispositivo que puede retener el CO2 por un periodo relativamente largo, de forma eficiente, fiable, sencilla y con un bajo coste de producción. El árbol. Los niños mutantes son una banda de música que, en relación con el audio que hemos escuchado antes de este objeto tan avanzado, con una tecnología tan... no futurista, porque ha estado siempre. Bueno, básicamente, los niños mutantes son una banda de música que, a lo largo de toda su gira, han estado controlando las emisiones de gases de efecto invernadero que han emitido. Y, en base a eso, han contribuido a un proyecto propio de regeneración de bosques mediante árboles. Sinceramente, desconozco dónde los han plantado, porque es una noticia en la que he escuchado en el Bosque Habitado, uno de nuestros programas que es referente. Así pues, tal vez en un futuro, podremos caminar entre el bosque de esta banda de música. Y, en honor a ellos, voy a presentaros una canción llamada Náufragos, que tiene una energía muy positiva. Una energía muy positiva y realmente sube la moral y anima bastante. Así que, aquí os regalo Náufragos de los niños mutantes. Nosotros no somos más que náufragos que buscan su lugar. Flotando en la dirección del viento y quemados por el sol. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar. Perdiendo la percepción del tiempo que llevamos sin primor. Nosotros no somos más que células unidas por azar. Que luchan por escapar y vuelven otra vez a su lugar. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el sol. Nosotros no somos como las manecillas del veloz. Porque no somos más que islas rodeadas por el sol. Porque no podemos cambiar el tiempo ni el lugar. Porque lucharemos hasta que no llegue el final. ¡Gracias! 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 Este fin de semana, empezando por viernes, tenemos algunos eventos. Empezando por este viernes, que a las seis, promovido por la plataforma Sierra de Chiva y también el concejal de Cheste, se va a hacer una actividad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cheste en el cual se van a presentar unas jornadas enfocadas al patrimonio natural. Después, a las seis y media, se hará una mesa redonda con algunos integrantes muy interesantes y no os lo podéis perder. Recordad, viernes a las seis, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cheste. Siguiendo con el sábado, el sábado en Cheste también, a las nueve y media de la mañana, Omikia, se va a hacer un recorrido para explicar los diferentes proyectos que se han llevado a cabo durante el año y contaremos con Vicente Serena, de la Plataforma para el Estudio y la Conservación de la Sierra de Chiva y Sandra Fraile, que es educadora medioambiental. Siguiendo con otras actividades del sábado, contamos con el contador humano, que va a hacer Valencia Animal Safe, en el cual se van a representar los animales en tiempo real que son sacrificados. Esto se va a hacer en la Plaza de la Virgen, en Valencia, de cinco y media a ocho y media. Y por último, un pedazo de evento que han organizado por aquí cerca, en Alborache, se va a hacer una Big Jam, un micro abierto musical, para que todo el mundo que sepa tocar algo, o quiera comunicar algo, pues se pase por el Polideportivo a partir de las seis de la tarde y pues eso, organizado por la Caja de Pandora y el propio Ayuntamiento de Alborache. Así que esos son los eventos. Nada, a disfrutar del fin de... Gracias por ver el video.